Gracias, señor Presidente. El señor Presidente pone en votación el primer capítulo de la acusación constitucional que fue declarada admisible por la Honorable Cámara de Diputados, capítulo consistente en el hecho de haber infringido gravemente la Constitución y las leyes y haber dejado esta sin ejecución al omitir adoptar medidas eficaces para detener las violaciones graves a los derechos humanos durante la vigencia de la Declaratoria de Estado de Emergencia en el Territorio Nacional. En votación. Resultado de la votación, por la afirmativa 23 votos, por la negativa 18, abstenciones 0, pareo 0. Corresponde pasar a la votación del segundo capítulo. En votación. El señor Presidente ha puesto en votación el segundo capítulo de la acusación constitucional que declaró admisible la Honorable Cámara de Diputados, consistente en el hecho de haber infringido gravemente la Constitución al participar de la Declaración de Estado de Emergencia y afectar derechos no contemplados en dicho estado de excepción constitucional. Terminada la votación. ¿Alguna señora senadora o algún señor senador aún no ha emitido su voto? Resultado. Por la afirmativa 23 votos, por la negativa 18, abstenciones 0, pareos 0. Aprobado también el segundo capítulo de la acusación. En consecuencia, por haberse alcanzado el quórum de la mayoría de los señores senadores en ejercicio, en ambos capítulos queda aprobada la acusación constitucional presentada en contra del ex ministro del Interior y Seguridad Pública, señor Andrés Chávez Piñera, para todos los efectos legales y constitucionales que corresponda. Por haberse cumplido el objeto de la acusación especial, se levanta.